A raíz de la pandemia por COVID-19, en nuestro estado se trabajó para identificar qué estaba sucediendo en las escuelas. Se analizó de qué manera se estaban generando los procesos de aprendizaje, qué estaba pasando con alumnos y qué sucedía con los maestros. Fue por ello que a partir de diciembre del 2020 se aplicó un diagnóstico participativo estatal de logro académico y permanencia, un ejercicio pionero a nivel nacional cuyos resultados nos ayudaron a crear e implementar estrategias que nos permitieron fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes de nuestro estado. Las problemáticas identificadas derivaron en retos, entre los que destaca el de garantizar que las y los niños permanezcan en la actividad escolar, y es hacia esto a donde se conducen significativamente los esfuerzos actuales. Como parte de las estrategias para el cumplimiento de dichos retos, se han diseñado las cápsulas autogestivas. Con estas cápsulas se busca propiciar momentos íntimos de aprendizaje entre docentes, directivos y entre comunidades de aprendizaje que permitan dar respuesta a sus dificultades, reflexionar para mejorar su papel en el trabajo con las y los alumnos y su co-responsabilidad con los padres de familia en nuevas prácticas que son aplicables al tiempo de pandemia. Maestros y maestras de Jalisco, hemos construido un sueño en común a través del diálogo, el cual es brindar oportunidades para que ninguno de nuestros alumnos y alumnas se quede fuera de la escuela. En un acompañamiento con sus docentes y con sus compañeros, en esa pasión que nos impulsa para descubrir aprendizajes nuevos cada día en y para la vida.